¿Qué tal amigos? Gracias por ser parte de este maravilloso canal. Mi nombre es Daini Medrano y estoy muy feliz, muy contento de que tú seas parte de esta maravillosa comunidad de Daini Tutoriales. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos administrar nuestro tiempo de manera eficaz para que así podamos sacar mucho más rendimiento a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestra existencia. Bien, primeramente, el tema de administrar bien el tiempo tiene que ver con las prioridades. Mira, si tú realmente quieres administrar bien tu tiempo, primeramente pon por escrito todo lo que vas a hacer la noche anterior antes de irte a dormir. Repite tres veces, o sea, lee tres veces lo que tienes que hacer el día siguiente para que tu mente se vaya programando, vaya energizándose y desde que te levantas por la mañana no te pongas a pensar si tienes el conocimiento, la habilidad, el talento, las mañas para hacer esto que realmente te has propuesto a hacer, sino simplemente desde que da el primer paso, o sea, desde que pisa el suelo, empieza a trabajar en la tarea que mayor impacto va a tener en ti en los próximos 30 días, 3 meses, 6 meses, 1 año, etc. Porque si te enfocas en actividades que realmente no son importantes, que no van a impactar tu vida, ¿sabes qué? De todas maneras irás a estar rápido en el tiempo, ¿por qué? Porque no se trata de llevar a cabo muchas actividades, sino de llevar a cabo actividades que realmente nos impacten en nuestra vida. Denny, ¿y cuáles son esas actividades que realmente nos podrían impactar en nuestra vida? O sea, de manera positiva. Por ejemplo, aprender idiomas, dominar un poquito más el internet, o sea, saber cómo buscar información en internet, aprender técnicas de ventas de negociación, aprender a hablar de manera correcta, saber convencer, saber dialogar con los demás, saber cómo encontrar un buen trabajo, saber cómo tener una mejor calidad de vida, aprender a cómo realmente ganar mucho más dinero para así poder ganar el lujo de adquirir las cosas que realmente queramos que sean parte de nuestra vida, saber cómo vivir una mejor calidad de vida, saber cómo vivir una vida bien equilibrada a nivel físico, mental, emocional, espiritual, bueno, más fácil, físico, intelectual, económico, familiar, social y a nivel contigo mismo. Es decir, que no se trata de estar muy, muy ocupado haciendo actividades, o sea, llevando a cabo actividades que realmente no son importantes, sino enfocarnos mucho más tiempo en actividades que nosotros sepamos que nos van a cambiar nuestra vida de por vida. Como te dije, aprender idiomas, dominar bien el internet, aprender un programa de computación o de ofimática, conocer cómo negociar, cómo hablar, cómo convencer a los demás, cómo aumentar tus ingresos, cómo aumentar la felicidad, cómo ser y hacer y tener lo que realmente quieras para tu vida. Es decir, hay que estar constantemente como estos animales, o sea, como los árboles, creciendo, 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 porque mientras más crezca, mucho más feliz te irás a sentir y te irás a sentir que de verdad estás aprovechando el tiempo. Porque realmente no vemos resultados, nos sentimos como tontos, como burros, como asnos, porque simplemente no vemos la productividad. ¿Y sabes por qué no se ve la productividad? Porque realmente quizás estamos quizás enfocados en diferentes actividades al mismo tiempo, actividades que quizás no sean importantes para nuestra vida. Así que te enfócate cuerpo y alma con toda pasión a una tarea en específica, esa que realmente te vaya a dar a ti, ese impulso que te vaya a impactar en los próximos 30 días, 3 meses, 6 meses, 1 año, etc. Querido amigo, querida amiga, le habló y le va a seguir hablando. Soy un amigo hermano, Danny Medrano Baje. Suscríbete a este canal, déjame tu comentario y no te olvides de disfrutar tu vida todos los días. Ríe de cualquier tontería, sí, ríe, ríe de cualquier tontería, porque de cualquier tontería puede que te enojes. Entonces, si quieres ser feliz, si quieres producir más, si quieres ser más, debes comer sano, reír mucho, enfocarte en una meta en específico, trabajar en ti todos los días para mantenerte bien equilibrado a nivel físico, mental, emocional, espiritual, económico, social y en ti mismo. Campeón, campeona, gracias por su tiempo y espero que Dios me le siga siempre bendiciendo.